Yeah, wey, Brandy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Pero se me pide qué, un latigazo, sin abrazos, solo cantazos. Que le metan en el asiento el carro, bien flexible, de una a la patada. Y me pide un abrazo, solo cantazos, buscamos la juca y nos llevamos a toda la puta, 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 puta. Nos llevamos a toda la puta, 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 puta. Una palda pa' arriba, el gistro pa' la hora, una palda pa' arriba, el booty, booty, booty. Una palda pa' arriba, el gistro pa' la hora, todo bien pegado y el shipper bajao. Una palda pa' arriba, el gistro pa' la hora, una palda pa' arriba, el gistro pa' la hora. Vente, 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 vente. Trago arriba, la baby que estén activa, ey, mano arriba, pa' los enemigos, ey, bala arriba. Si quieres fumar, traje híbrido sativa, ey, si quieres fumar, traje híbrido sativa. Pa' abajo y pa' arriba, pa' adentro y pa' fuera, fuera, pa' abajo y pa' arriba, pa' adentro y pa' fuera, fuera. Bien arrebatado, bien arrebatado, los dos bien arrebatado, bien arrebatado, los dos bien arrebatado, bien arrebatado, bien arrebatado, bien arrebatado. Pero siempre pide que un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento del carro bien flexible de una a la fatar. Y me pide que, un latirazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la pataro La J y la M Díselo y Dona Mix Blanco, G or G